¿Qué pasó? ¿Vos me lo tiraste? ¡Joder! Mano, ¿estás viviendo vos? Fijate quién te lo tira, mano Mira, mano, esto estoy hablando en serio ¿Vos también estoy hablando en serio? ¿Solo vos venías atrás? ¿Solo vos venías atrás? ¿Solo vos estabas atrás, manito? ¿Solo vos estabas atrás, manito? ¿Solo vos estabas atrás, manito? Fui yo El macho No te me enoje, no se me enoje Tráeme un saludo para la cámara de la mierda ¿Qué pasó vos? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué me estás tirando eso? ¿La solo, manito? ¿Qué pasó? ¿Viste? Es que yo fui ¿A vos te estoy viendo, manito? ¿Viste que yo fui? ¿A vos te estoy viendo? ¿Por qué caminas y te vas? ¿Estás hablando con vos? ¿Qué te la llevas, wey? ¿Por qué andas ahí en modo fit? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás tirando eso? Yo te lo estoy tirando, ¿qué? ¿Vos me lo estás tirando, manito? ¿Te estoy viendo? ¿Yo te estoy viendo, manito? ¿Yo lo estoy viendo? ¿Entonces por qué se va? ¿Yo te estoy viendo que me lo estás tirando, manito? ¿Estás seguro que no te lo estoy tirando? Mira, yo lo... ¡Mirate bien, cabrón! Yo te lo voy a tirar también, manito ¿Qué pasó vos? ¿Mano, yo te estoy viendo vos? ¿No seas abusivo, manito? ¿De quién te la llevas, pues? ¿Sabes con quién te estás metiendo, vos? ¿No seas abusivo, manito? ¿Le damos un saludito a la cámara? ¿Le damos un saludito a la cámara? ¿Es una bromita, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo conozco? ¿Lo conozco para que me esté tirando? No fui yo el chavo que vaya detrás de mí Pero si yo estoy viendo que usted me lo está tirando No, es que, ¿qué pasó? No, soy yo, manito Yo te estoy viendo ¿Sabes qué? Mira, yo también te lo voy a tirar Pero entonces, ¿por qué me tirás eso? ¿Me ofendes? No, soy yo, te lo estás viendo Dime un abrazo, entonces, pues Dame un chito Dame un chito No, pero yo te estoy viendo ¿Seguro que no me está ofendiendo? No, me está viendo, tío Vamos a estar con mi rap Dame un saludo para la cámara La vida con cariño ¿Es una broma? ¿Le gustó? Comenta y comparta Y suscríbase a nuestras redes sociales